2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Bienvenidos a la clase de hoy, mi nombre es Fabio Segaza, soy del área de ciencias sociales. El tema que vamos a hablar hoy día es la doctrina de seguridad nacional, las dictaduras militares en América Latina y en Bolivia. Comencemos. Bienvenidos a la clase de hoy, hoy hablaremos de la doctrina de seguridad nacional, las dictaduras militares en América Latina y en Bolivia. Vamos a un poquito remontarnos a lo que es la década de los años 1960, con mayor fuerza en la década de los 70, en el cono sudamericano de América Latina, que inicia un ciclo de dictaduras militares. Vamos a también un poquito entrar a lo que es el contexto internacional, en el cual Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentaban en una guerra fría, en lo político, económico, ideológico y los intereses contrapuestos. Saben ustedes que la guerra fría, bueno, después de que termina la Segunda Guerra Mundial, inicia la pelea, la disputa por poder, por la economía, por diferentes aspectos entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Ese es el contexto internacional que estuvimos viviendo en esa época. En África también se da un hecho importante donde van a iniciar lo que se llama el movimiento de descolonización. También ocurre lo mismo en el continente asiático, este tipo de insurgencias, de este tipo de ideas de emancipación, de independencia. En el año 1947 la India logra su independencia después de la lucha de resistencia civil. Saben ustedes que Inglaterra era colonia de los ingleses, lo que es India, pero posteriormente en el año 1947 logra su independencia gracias a la resistencia de varios hombres, mujeres que pacíficamente habían iniciado la lucha por la independencia. En Angola, en Mozambique y en el Congo también se crearon movimientos de liberación para conseguir su independencia. En el año 1949 se produjo la Revolución China. Bueno, realmente esta revolución ha sido... China con esta revolución ha conseguido un cambio trascendental, orientar su política, economía, etc. En el año 1959 la Revolución Cubana empieza también lo que es la proclamación socialista de la isla más grande del Caribe. Cuba, a la cabeza de Fidel Castro, Che Guevara y otros revolucionarios van a conseguir también la independencia y convertirlo en un país socialista a este país. La inspiración marxista en el Perú también llega, en Argentina también hay algunos atismos de esta misma tendencia, en Colombia, en Venezuela, también en Nicaragua. ¿Saben ustedes, jóvenes? En Estados Unidos inició su contraofensiva para América Latina mediante la doctrina Monzoy, como su esfera de influencia, el patio trasero. Bueno, Estados Unidos no podía dejar libre a América Latina y ha ideado un plan que se llama lo que se conocía con el nombre de doctrina Monzoy, para tener influencia en los países latinoamericanos. Y en realidad lo que pretendían ellos era convertir en patio trasero a todo lo que es Latinoamérica. Alianza para el Progreso, una reedición del plan Marshall en la política de créditos condicionados para que sean dependientes. Es decir, han ideado lo que se llama el plan Progreso. ¿Para qué? Para que América Latina de alguna manera dependiera económicamente de Estados Unidos. Al igual que el plan Marshall que se dio en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, lo que sucedía con el plan Marshall era de que algunos países, y principalmente los más afectados a Alemania, se endeudaron bastante dinero de Estados Unidos para reconstruir su país que estaba en ruinas después de la Segunda Guerra Mundial. La extrema pobreza que azotaba creaba un ambiente propicio para los procesos revolucionarios. Saben también ustedes de que donde hay pobreza es el caldo de cultivo para insurrecciones, para buscar democracia, para buscar otro sistema de gobierno. Entonces, por eso decimos que donde hay pobreza es el caldo de cultivo para esta situación. Entonces, para Estados Unidos era un problema serio que en América Latina existiera demasiada pobreza, porque en cualquier momento podían inclinarse hacia el socialismo. Se crea, además, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que se llama el TIAR, en el cual iban militares para pasar cursos de entrenamiento militar oficiales del ejército al Canal de Panamá. Principalmente ellos eran gente para preparar en lo que es la milicia. Entre 1950 a 1968 se formaron en estas escuelas 46.479 oficiales en Panamá. Los latinoamericanos, esa cantidad de oficiales latinoamericanos participaron en estos cursos. Pero hay que ver también la parte boliviana. 2.196 oficiales bolivianos participaron en estos cursos en el Canal de Panamá. Realmente muchos bolivianos han participado y al final van a ser los que van a, posiblemente hablaremos de eso, van a ser los que van a desempeñar actividades importantes en Bolivia. El enfrentamiento militar incluida, la formación ideológica, la doctrina de seguridad nacional. Bueno, toda esa gente no solamente se formaba en lo que es la táctica militar, sino también la parte ideológica también era importante para toda esa gente. El rol de defender a sus patrias de un enemigo externo. El enemigo externo en esa época era el comunismo, era el socialismo. Bueno, hablaremos un poquito más en detalle ahora de lo que es esta etapa de la historia, la primera fase del ciclo militar, la radicalización de la escena política. Vamos a remontarnos un poquito a lo que es 1964. Se establecieron las primeras dictaduras militares en Brasil, el mariscal Castello Branco, mediante un golpe militar a Jainio Cuadros. El primer hecho importante de lo que es la dictadura militar en Latinoamérica empieza en 1964 en Brasil. Posteriormente, en el año 1964, en noviembre, en Bolivia, el general René Barrientos Ortuño encabeza otro golpe de Estado. Bueno, aquí lo va a destronar, le va a sacar de la presidencia a Víctor Paz Estensoro en esa época. Bueno, recibiendo asesoramiento norteamericano en políticas antiinflacionarias y privatizadoras del petróleo. Bueno, no solamente era la idea de sacar al presidente, sino también asesoramiento en la parte de lo que es economía, en lo que son las privatizaciones del petróleo. Vamos a ir viendo entonces, en el año 1966, el general Juan Carlos Ongania, al mando de las Fuerzas Armadas Argentinas, derrocaba al gobierno de Arturo Illya. Otro aspecto importante, otro acontecimiento en este periodo de la historia, es la intervención de sindicatos, congelamiento de salarios, intervino las universidades, la noche de bastones largos, se conoce a este hecho principalmente, lo que es cuando intervienen las universidades y van a colocar a gusto, a sabor de ellos, a los que van a dirigir estas universidades. A eso se conoce como la noche de los bastones largos. En mayo de 1969, impresionante protesta popular en la ciudad de Córdoba, enfrentaron a la policía hasta hacerla retirar a este hecho, se conoce como el cordobazo. Bueno, los argentinos no se quedan tranquilos, sino que también reaccionan y se van a enfrentar con la policía hasta hacerlo retroceder. A este hecho, como dije, se conoce como el cordobazo. Otro aspecto importante, que está un poquito más lejos de lo que es Latinoamérica, es el hecho importante en esta época, la guerra de Vietnam. En 1965, Estados Unidos aumentó su presencia militar a medio millón de marines en la zona. Realmente, la ocupación de Vietnam del Sur, donde estaban los americanos, porque Vietnam del Norte era con tendencia socialista, comunista, ayudada, con gran ayuda, digamos, de lo que es la Unión Soviética en esa época y también de la China comunista. Entonces, Vietnam del Sur era territorio para los americanos. Foco guerrillero comandado por Ernesto Che Guevara en las selvas del sudeste boliviano en noviembre de 1966. En el año 1966, se llega Ernesto Che Guevara al territorio nacional con un grupo de hombres y mujeres de Cuba, argentinos algunos de ellos, y también había bolivianos en esta guerrilla. En lo que se refiere Chile, por ejemplo, el socialista Salvador Allende asume la presidencia, nacionalizó la industria del cobre y la empresa telefónica de ese país. En Perú, podemos hablar del general Velasco Alvarado, con un grupo de militares populistas, tomó el gobierno, nacionalizó los hidrocarburos y el sector minero en ese país también. En Bolivia, también podemos hablar de lo que es el militar nacionalista, como se le conoce, a JJ Torres, Juan José Torres. Renacionalizó las minas y permitió la instalación de la Asamblea Popular el Parlamento Obrero. Bueno, hemos cambiado el nombre del Parlamento en esa época. Hablaremos ahora de lo que es la etapa dura de las dictaduras militares en América Latina. Es decir, va a seguir endureciéndose la situación y vamos a ir viendo de que las cosas van a ser más difíciles para los pobladores latinoamericanos. En agosto de 1971, el coroner Hugo Banzer Suárez dio un sangriento golpe de Estado bajo la doctrina de seguridad nacional. Alguna vez seguramente han escuchado ustedes hablar de este señor y en las entrevistas que daba decía, hemos salvado Bolivia. ¿Por qué? Porque en Bolivia había un caos. Y entonces, a eso se llama la doctrina de seguridad nacional. La Asamblea Popular, el Ejército de Liberación Nacional, lo que se conoce con las siglas de ELN, sufrieron persecución, encarcelamiento, tortura, asesinato, confinamiento y exilio. Mucho, mucha gente desaparecida, lamentablemente. Se calcula desde 1971 a 1977, la dictadura había asesinado a 200 personas, encarcelado a más de 14.750 y al exilio más o menos 19.140 personas. ¿Quiénes eran los que estaban perseguidos? Los opositores, los políticos, dirigentes, periodistas, abogados y también algunos religiosos sufrieron las consecuencias. En septiembre de 1973, el general Augusto Pinochet llevó a cabo un golpe de Estado contra el presidente de Chile, Salvador Allende. Procedió a bombardear el Palacio de la Moneda, donde resistía el mandatario. Se improvisó el Estadio Nacional para los detenidos como campo de concentración. Lamentablemente ha sido bastante triste ver mucha gente en el estadio detenidos, muchos chilenos ahí. La Dirección de Inteligencia Nacional como órgano para las persecuciones, detenciones y torturas. Ejecuciones, sumarias, caravanas de la muerte, cadáveres de 20 opositores encontrados en Pizagua en la década de los 90. Realmente ha sido una difícil situación la dictadura militar de Pinochet en la República de Chile. En el año 1976, la dictadura militar le tocó también a la Argentina. La presidencia de María Estela Martínez, viuda de Perón, fue derrocado por el general Jorge Videla. Se le acusó de ser incapaz de desarticular a los grupos subversivos de la guerra sucia. El secuestro de opositores políticos, toda su familia, incluida niños, muchos menores, fueron entregados en adopción o apropiados por los mismos ejecutores. Lamentablemente se dio este hecho. Muchos de estos niños crecieron ignorando su verdadera identidad. Desaparecidos en Argentina, se calcula más o menos 30.000 personas. Se sabe que muchos de ellos fueron arrojados de aviones, helicópteros en alta mar. Lamentablemente ha sufrido esas consecuencias Argentina. Bueno, para finalizar vamos a hablar de lo que son las dictaduras en Uruguay. En 1973, con Juan María Bondaverri, clausuró el Congreso. En el año 1975, el general Francisco Morales Bermúdez hace un golpe en Perú. En Paraguay, la dictadura de Alberto Stroessner, desde 1954. Pero hay que ver un aspecto importante también de este periodo de la historia, el Plan Cóndor. Los regímenes militares se prestaron mutua colaboración de entregar a los perseguidos. Los regímenes militares instauraron un verdadero terrorismo de Estado. Abrieron paso a lo que es la inversión extranjera, revertieron las medidas nacionalistas, adoptaron una política de endeudamiento. Espero que les haya gustado el tema. No se olviden de las vacunas. Háganse vacunar. Nos veremos en otra oportunidad. Hasta la próxima, jóvenes. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización. Por una vida libre de violencia contra las mujeres.